Podemos, podemos verlo un segundo a Ciro, somos Ciro, mi amor Mi cariño, mi amor fraterno y mi re Gracias Ricardo, gracias Ricardo, con todo mi cariño, gracias y gracias por tus palabras desde hace unos momentos Gracias Ahora empezamos en unos momentos, un fuerte abrazo, gracias Gracias Órale este carnal si me comprende Sigo, sigo pensando en que este atentado, yo no sé en qué piensa Ciro, ni estoy forzando ningún comentario, él ya dirá lo que está sintiendo Pero yo sí sigo pensando en que desde ese trono de las mañaneras, el presidente López Obrador ha sido muy irresponsable por sus ataques sistemáticos a los medios de comunicación, a los periodistas Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, digi, 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 digi ¡Landers reacciona, reacciona ya! Ha puesto en la lista de sus adversarios a Ciro Gómez Leiva, ha puesto sus fotografías Y él, él dice que no lo hace, pero son sus gentes, son los que hacen los bots de la 4T de su presidencia ¡Que arda Troya! De Ciro, que aquí están las consecuencias, yo siempre lo he dicho, igual López Obrador no va a disparar, no va a jalar el gatillo Pero sí está propiciando que muchos criminales piensen que quedan bien con el actual gobierno No digas mamadas Mary Jane Por atentar contra ciertos periodistas, a quienes el gobierno de la 4T considera sus enemigos, sus adversarios ¡Que se armen los pinches chingadasas! El atentado que sufrió a Ciro Gómez Leiva es el motivo de mucha preocupación Por el hecho en sí, por supuesto, y también por el ambiente de crispación que hay en México Todo esto generado en autoría intelectual por el presidente de la República Manuel Andrés López Obrador, 24 horas antes de este atentado a Ciro Hablaba en la mañanera de él y de otros elementos de la prensa mexicana como tóxicos Que provocaban afectaciones mentales al solo escucharlos o leerlos o verlos Ahí estaba Ciro Y después de dar las condolencias al día siguiente A los 5 minutos ya estaba otra vez hablando mal de la prensa Sí, el día de hoy Y pareciera que el presidente no se da cuenta O lo hace de manera, por demás, provocada y provocadora y atentatoria No, no coincido con las cosas que dice Ciro Tampoco me parece que es Loreto, digamos Me parece que se sube a un nado sincronizado sin mayor cuestionamiento Como muchísimos lo hacen No, pues obviamente no tiene ningún sentido Imagínate tú este asunto del clima de violencia Es decir, si Ciro hubiera estado comiendo en un restaurante Y no sé, se le hubiera acercado a algún mesero O a alguna persona que hubiera estado comiendo ahí Y lo hubiera agredido y le hubiera reventado una botella en la cabeza Podríamos pensar, bueno, hay un clima que está complejo, complicado Pero veo muy difícil que los I'm Lovers O que la fanaticada del presidente Que claro que tiene a sus fanáticos Se organizan de tal manera como para orquestar un ataque así De orquestado y así de dirigido Me las pagarás a mí, pinche mamón ¿Quieres dejarte caer, puto? Pues vente Órale, pues, pendejo ¿Quieres otro placazo, baboso? Entonces ven por él, pendejo Siga a tu padre, te voy a sacar el pinche corazón ¡Dóndele! Que se vayan a la verga los otros vatos, ese Chucky, vente, vente Te metiste con mi familia, ese Me las tendrás que pagar a mí ahorita Cara, cara, culero O sea, hasta de la inundación del metro en París Es culpa o de la jefa de gobierno o del presidente Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Porque sigue la campaña Y va a incrementarse este fin de semana Campañón planteando Ya está clarísimo el plan, eh Quieren parar la mañanera Quieren parar las posiciones del compañero presidente De estar debatiendo Pues las entregas que hay en contra de su gobierno y del movimiento Y quieren hacerlo responsable de toda agresión que haya a los periodistas Y resulta que el que él se defienda Que defienda al movimiento Que los ponga en evidencia Es un llamado a una agresión O sea Prácticamente están diciendo que es represión Prácticamente están diciendo Que es responsabilidad Del gobierno Con esto que acaba de pasar del ataque a Ciro Gómez Insisto Mi solidaridad con Ciro Mi repudio a ese acto cobarde De la agresión que tuvo Y manifiesto mi sorpresa De que tengo una camioneta blindada Yo no tengo ni quiero tener Una camioneta blindada Ni el compañero presidente la tiene Y unos poquitos de riesgos Miren que hemos corrido Que es de corrido Y seguimos corriendo Y no tenemos Tampoco tu camioneta es blindada ¿Qué chingas va a traer camioneta blindada? Y aquí Baja California ha estado bien cabrón Bien cabrón Y Armando ha hecho su fortuna No es un hombre ricacho Lo invito a su casa Es una casa bien puesta No es ninguna cosa incorrecta Y este Pero tiene Pues ha hecho su esfuerzo Y anda Pues ahí anda Que ha blindado ni que nada Ni nadie Pues no Pues no Yo no sé Iba a decir algo No sé Entonces está cabrón Hombre No puede ser No puede ser No puede ser Pero bueno Ciro Puede gastar su lana en lo que él quiera Incluida una camioneta blindada Por cierto O sea eso No está Cuesta el blindaje o la camioneta De dos a tres millones Pues sí Ha ganado bien Pues está Ciro Tiene lana O sea ha tenido buenos espacios En medios importantes Y debe ganar bien O sea Claro que pues legítimamente No estoy No lo vayamos por petenes No estoy cuestionando eso Simplemente Pues sí llama la atención Pero de que puede De que es legítimo De que puede gastarse su lana En lo que su regalada gana le dé Nada más faltaba Por supuesto que puede hacerlo Pero sí es muy Curioso Que después del ataque Que empiece toda esta ofensiva En contra del compañero presidente Responsabilizándolo de esos ataques Y de esa violencia Porque Como ayer lo comentamos Ni es válido Decir que Ciro se lo armó Porque yo Estoy cierto Sin haber investigado Nada estoy cierto Porque no haría Estoy seguro que no haría una cosa así No es un tipo Y luego dicen que lo ando defendiendo Por eso No están escuchando nada O sea no Es un cabrón bien hecho Y le hace daño el dinero Y está Instalado en la derecha Y hace tarea En contra del movimiento Eso está claro Eso no está discusión Lo que está discusión Es si él se prestaría A una farsa Yo francamente creo que no El Miguel Villanueva Es que el presidente No solo los exhibe en la mañanera Sino que los desnuda Ante todos Y muestra lo que en realidad son Y aparte se ríe Pues sí Pues sí Porque pues sí Pues ni mo que llore Y se le van con todo Y ahora él tiene un espacio Fíjate Porque además Bueno Ahora sí que como dice la canción No es el caso Porque no es venganza Pero dice la canción Qué bonita es la venganza Cuando Dios no la concede Pues toda su vida Le han dicho chingadera y media Al compañero presidente Y sin tener un espacio Para responderles Porque los medios cerrados Como me pasa a mí Solo tengo este espacio Para responder sus intrigas De la derecha Tanto de la del movimiento Como de la derecha en general Entonces el compañero presidente Pues en su mañanera Encontró la forma de responderles Con fuerza y con Y con difusión Y muchas gracias por la cooperación Entonces pues deben estar desesperados Estar desesperados Porque no pueden O sea no pueden censurarla No pueden acallarla No pueden Este Tergiversarla Porque la gente pues ve Si ve una partita Pues va a ver el comentario completo El contexto Lo que dijo En qué sentido lo planteó Es una genialidad El compañero presidente Por eso cuando me dicen Que si yo mantendría la mañanera Pues claro que la mantendría Es una herramienta Poderosísima Misael Mondragón Aguirre Pues es bien No si con el señor blindado Si con H O si con Y acento en la segunda Este Si si es Si si es Este Y la verdad Pero eso no justifica Pues que lo Pretendan matar Esosista No O que haya un ataque Armado en su contra O que lo hayan utilizado Yo quería agua mineral Y hoy si salió Peor que nunca cabrón Si esta chingadera Ni agua mineral Pero bueno Ya se la cobraron Aquí armando Como si fuera de oro Entonces ya Ya ni modo De hacerle el feo Ya me la chingo Entonces Francamente Pues es La herramienta A la que no va a renunciar El compañero presidente Por más que griten Por más que descabilifiquen Por más que intriguen Por más que denuesten Por más que insistan Que agrede Que polariza Que no es la tarea De un presidente Pues no es la tarea De ellos estar intrigando En contra del presidente O si Y si es su tarea Bueno pues el compañero presidente Exige que es su tarea Que no están informando Si es Mi amigo El compatriota León El Godoy Entonces me decía La diferencia De los medios de comunicación Que son una empresa Y lo que tiene que ver Con la libertad de expresión Como empresa Ellos están haciendo negocio Y están buscando ganar dinero Y utilizan el medio Para sus intereses económicos No están cumpliendo Una función De información Mucho menos objetiva y veraz Mucho menos Entonces escudan En que su negocio Es un medio de comunicación Toga central Doctor Noroña Algunos compañeros del momento Le ardió mucho Las muestras de apoyo A su persona Marcha el 27 de noviembre Exacto Exacto Noroña presidente Exacto Están aterrados Por lo del 27 O algunos que incluso Llegaron a plantear Que me montaba Que me montaba Pues yo fui convocado A esa marcha Y no me quise ir ahí Este Con Adán Augusto Y con Marcelo Que ahí estaban Yo no sabía Que ahí iba a llegar El compañero presidente Pero aunque hubiera sabido No me habría quedado Justo para no A mí no A mí no se me convocó Ahí en ese Con ellos Entonces yo Yo respeto Y me fui Entonces Sí les ardió Cabrón Entonces volviendo al tema Es como lo de hospital Hombre Un hospital privado ¿Les interesa la salud? No No En el mejor de los casos De forma secundaria En la medida Que les hace ganar dinero Hay negocios Que tienen ética Y que plantean La importancia De dar un servicio De calidad Para tener cada vez Más ingreso O sea en salud O en educación Es rarísimo Si quieren hacer negocio Les vale madre La calidad Lo que quieren Es hacer negocio Pasa lo mismo Con los medios De comunicación Cada vez de manera Más terrible Porque lo que buscan Es hacer dinero Punto Proteger sus intereses Económicos Punto Ninguna otra cosa No les interesa informar Con veracidad Con objetividad Con profesionalismo Nada Pero cuando cuestionan Al pasquín De reforma Como bien le dice El compañero presidente Se tiran al piso Está atacando La libertad de expresión No Está atacando A quienes de manera Facciosa Mentirosa Intrigante Falsa Embustera Buscan confundir A la población Y desinformar Y entonces Él los exhibe Para demostrar Que no informan Ese es un ataque A la libertad de expresión Pues claro que no Claro que no Ni siquiera Respetan El derecho De réplica Los medios Ni siquiera Dicen Lo que les da La gana De tu persona Del movimiento El gobierno La mentira Machacona Y sistemática Que las obras Que se hicieron No sirven Ni las han ido a ver Ni se las han ido a ver Ni les interesa Decir lo que verdaderamente hay O sea El aeropuerto Felipe Ángeles Es una Chingonería de obra Y lo siguen saboteando Y ahí estamos de huellas Esperando dos, tres horas En el aeropuerto Benito Juárez Porque no les da la gana Hacer vuelos Desde el Felipe Ángeles De ida y de regreso Es un desastre Los baños insuficientes O sea Todo el tiempo Hay filas en los baños De verdad La cara de angustia De los que están Yo entro El baño de hombres ¿No? Los que están esperando Entrar La taza ahí Con cara de no seas mamuta Todo lleno Es horrible Esas cosas no esperan Ya Deteriorado Ese aeropuerto Servicio de seguridad Es Los filtros de seguridad Son infames No me estoy quejando A ver Personal Hay gente muy amable No estoy cuestionando a ellos Otra empresa Que lo único que le interesa Es ganar Le vale madre Y lo demás Y los pobres Trabajadores De seguridad privada Están fritos Y aprietan malos Y no aprietan malos Y hacen malos Y dejan de hacer malos Están en el peor de los mundos Más mal pagados Vimos el otro día Una mujer Estaba Durmían separada Seguro le habían tocado Dos turnos seguidos Esa cosa inhumana Infame Terrible ¿No? O sea Entonces si lo que te mueve Es el negocio Pues lo demás Te vale madre Insisto Cada vez es menos profesional Que nadie tiene ¿No?